¡Hey que pedo patos! ¿Cómo están? Para que estén súper chingonesa Mons of Madness Vamos a la lectura Aquí estamos en otra estación ¿Qué verdad? ¿Dónde tenemos que salir de aquí? Ahí está, ¿no? Esta hora es la corriente en la base Update from Commander Wilcox Landing site preparations are underway Also, she told me to clean up my shit at the comms tower She didn't want to scare off the new recruits I like Josie Ahí hemos pánter 100% real, no fake Eh 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 Ok Supongo que está por acá La madre, puedo correr ¿Habrá gravedad en Marte? Pues quién sabe, ¿no? Fuera del planeta Tierra Nada tiene lógica, ok Ahí arriba, ni abajo, izquierda, ni derecha Tons, ¿qué pedo aquí, eh? Vamos a arreglar este Si la célula, güey ¿Cuánto tengo? Tengo 90% aquí Por allá viene, ¿no? Ok, tenemos que ir para acá Se ve con tu yo-yo ¿What? ¿Qué? Desincronizado I'll have to connect with my bio-gauge to rotate them If I'm quick There may still be enough hours of daylight to recharge the overnight batteries Ay, güey Con razón tiene energía, eh Cero, esta hora No se puede acercar a esta madre Alejar y ¿Cómo? Ahí está No se alcanza a ver, güey, casi Restore la corriente Lo que le dice El conducto de energía Que ajusta los paneles solares En su rotación óptima Chingados, hago eso ¿Qué? ¿Quién está tomando células de poder de mi arroyo solar? Declan ¿Quién estaba aquí últimamente? Probablemente Lucas En algún errand Para Valkova Siempre están a algo extraño Me atrae Nunca me encontré Un botanista normal ¿No hay corriente? ¿Y dónde está esa madre? ¿Esta es madre que no la veo? Vamos a recargar y chon ahí Este vato corre bien Bien, no mames Está el otro elevador O sea que está ya el este Espérame, déjame checar lo que está ya Deja de hacer eso Perdón Ya tú está marcado ¿Qué pedo con esta madera? Vamos a ver acá ¿Y qué tranza? Scanea O conecta ¿Qué? Ahí está Los chingados Tengo que mor Mota el sol Ah, este se tiene energía No vamos a para dónde Tengo que poner ¿Cuál es su retuación óptima? ¿Allá? Tiene que Ah, ese es el sol Ah, pues Como no estoy en Marte Pues nunca No sé Espéciles Ni no Supongo que tengo que ponerlos Ah, se tiene que poner Ahí está Ok, se tiene que poner así Bien Dígame ¿Qué hacen eso? Batos, cabrón Ok ¿Habrá energía en esa madre también? Está jaja ¿Qué jaja? ¿Qué pedo? Ah, vamos a ver Vamos, vamos, vamos Wow, Declan A whole section of the scaffolding here has collapsed Oh, it was the witch Oh, we had a minor quake recently You know, take your pick though A vaca de puntitas No 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 manches Ay, no manches ¿Me vine por acá? No, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí, wey? Chingados ¿Qué es esto, man? Me voy a que lo tengo que mover Hasta ahora La corriente ¿Qué es esto? ¿Dónde está, wey? Cables, cables Yo creo que tengo que ir para allá Yo creo que tengo que ir para allá Entonces es marciano ¿Entonces es marciano? O sea que el ser el marcianito 100% real, no fake Las pendejadas Ya, perdón En la masa Está excitante ¿Y qué pedo? ¿What? No, yo creo que yo Se está cagando a la estamadre Está espantando ¿Y aquí qué hay? ¿De nada chido? Ya se ha cansado Bueno, hombre ¿Secretos? No Bueno Muy bien Entonces Yo creo que tengo que bajar para allá, ¿no? ¿Dónde está esa torre? Última checada Hola Checando No, muy bien Entonces amante energía Y esa colapso Fíjate Imagínate Es muy parecido a la tierra Según aquí Está poblado Pero Hubo un momento que Pasó algo No destruir Porque este planeta Aún sigue aquí Pero ¿Qué habrá pasado? No sé Por ejemplo ¿Cómo sería el planeta Júpiter Ahí cuando ya entras? Sería muy diferente A lo que estamos viendo En el planeta Marte Tal vez, ¿no? ¿Qué habrá pasado a la parte? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Es un placer Me alegre de salir de la base ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Sí, es bastante bien Asegad Ese 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 Dice... Ok, si tengo que hacer esto Ahí decía que puedo quitar esa ma, pero como suba Más, por favor En control Maneras complicadas de abrir puertas Pongan un botón ahí ¿Qué está? Pongo esto aquí Huele a alcohol a esa madre ¿Quién es eso? Es White No sé Pensaba que vi a alguien No veo a nadie ahora Vamos a hacer esto ¿Quién es ese que anda? Es tu mamá Así no va Otra, que la ha llegado ¿Y la que está colapsada y cómo la hacemos? ¿Por qué está cerrado? ¿Por qué están las luces? Ya sé qué pedo Ya sé qué pedo A ver Si es lo que estoy pensando A ver, ¿qué es esto? Análisis de clan de la Pue Tras 103 soles La misión principal por fin ha sido un éxito Localizado un posible depósito de agua congelada A unos 36,8 kilómetros al este de aquí Informaré a la tripulación de la Sireno Sireno Cuando estén cerca de la investigación Ya estén en marcha Ahí sí sé, güey Yo lo descubrí, perros Deme un momento Ok, sí, es lo que estoy pensando Tengo que ir por la Esa madre que está allá afuera Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí está, porque esa madre huele bien feo Uff Así poner esto Claro 56% Se aguanta esa No ¿Has visto ese celular cuando llega al 40%? No hay que cargarlo Pero se aguanta No aguanta Cuando llega al 99% Se aguanta Esa es lógica, eh Cuando llega al 10% de batería Se aguanta Ah, pero 99% Cargar Eso A ver, dame esto Yo decía Que estúpida Porque voy a quitar esto Si voy a subir Pero, ok, ya vi Ya vi Entonces lo tengo que agarrar otra vez Y ponerlo ahí otra vez En el ascensor Muy bien Abrete Muy bien Ahí está Ponemos esto Ah, no Tengo que poner esto Sí Ahí está Quitamos esto Muy bien Ahí está Listo ¿Qué tiene en la mano ese vato? ¿Efectos de estar en otro planeta? Bueno, o sea Oh my god Sí, suelo Ah, está afuera Güey No mames Qué bueno Hey Declin Why don't you give me your password? I'm just gonna Check out your browsing history Hard pass Ahí está Espero la verdad La investigación ¿Quieres un surprise, motherfucker? Ok Eh, aquí está Hola Pero primero voy a checkar Que pego aquí Ah, aquí dicen la pipi La popis Ok Entonces tengo que agarrar esto Ahí nada más Ahí alimentaría Justa los planes solares Esa es una última Ok Uno de tres Pero el que está colapsado Ese ¿Qué onda? Como al lado ¿Elimentar qué? Lucas Van Buren Employee of the month Estoy llegando Que no me va a espantar Entonces me llevo a esto Ahí está Voy a ponerlo que huele a culo Ay, no mames Bueno, qué cosa Estoy, no sé Pero si me me estoy diciendo Ok, vamos ¿Qué? ¿Qué? Si, 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 a la chingada Tendría que haber checado Donde está el Maltre Eh, guay, aquí hay algo Yo espantándome Bueno, no sé No semos, no semos Aquí Ok Ok, tengo que ir para allá Sube, sube, sube ¿Está? 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 That should do it Hi, Shane Uh, I made a bio-gauge program So that you can see When Phobos is passing overhead It circles Mars Three times a day You know And, um It is required That everyone Downloads this program Um, I've already added it To your OS To ensure that You don't forget Uh, thanks You're welcome I think it'll Really help with morale ¿Está? Pero el que se ya Queda and Queda and Daya ¿Cómo hago esto? No llego, homie Es lo que hago Pero esta madre Que pedo Oh, esa sí ¿A poco tenía eso? Ah, es que no me acuerdo Si, tecnología acá Ahí está Ahí está Para allá está Declan, los paneles solar son ahora calibrados Están subiendo la montaña Para el conduit Uh-huh Ah, quiero decir ¿Copio eso? No, nos regresamos Ah, sí, cierto Tengo que hacer esto, ¿no? ¿Por acá? Sí, cierto Con esto te marca Cabrón ¿Qué tecnología? Pues no sé yo Ah, sí, esta madre Ok Ok ¿El lateral es donde? Ok Todo nomás así Ahí está Activa esa madre Mira Pup Eh Vuelve a la base Oh, ya ahora qué Muy bien Muy bien Dime pendejo nomás Y ya listo No me aguito ¿Qué te hiciste? Tengo agua Spray todo En mi jardín No esperaría esto De un nuevo corazón ¿No puedes simplemente Ponerlo off? No tengo tiempo Para esto Tú vas a resolverlo Dios ¿Quién está En su cereal? Oh, qué la chingada ¿Qué se enoja conmigo o qué? No culpa que Ahí Agua en Marte O nada Pssst Estos vats Estúpido Ah, cabrón Ah, cabrón What? ¿Hay corriente? ¿Cómo que no hay corriente? Tú lo sirve una madre de estos ¿Dónde puedo dar agua? No, ya dónde está No, no se puede Tengo que quitar Bien, pues Ahí vamos Otra vez Se me va a cansar el vato Ya quiere irse a su casita Tranquilo, tranquilo ¡Wiii! ¡Ups! ¿También nos quita esta madre? ¿What? Chingados Consigo Pero ¿Qué? ¿Entonces cómo subí? Ah, sí es cierto Hay un camión aquí Estúpido Bueno No trabajo en la NASA No sé qué ande Y una cosa horrorosa ahí ¿Qué pedo? ¿No será que trajeron Fantasmas de la Tierra a Marte? Bueno, no sé ¿Se podrá eso? No sé ¿Quién sabe? Puede ser ¿Sea es la puerta, homie? Ok ¿Dónde puedo hacer esto? Muy bien Vámonos Ahí estamos ¡Épica! ¿Qué era esa madre? ¿Por qué estaba ahí? Hola, ¿qué haces? Bienvenido a mi planeta O sea, si se manifiestan ustedes ¡Eh! Pues no sabemos, ¿no? ¿Serán marcianitos? 100% renofake ¿Cuándo van a aparecer? Más adelante, ¿no? ¡Eh! ¿Qué? 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 de las dimensiones de la escuela de ingeniería. Todo lo que sé es que el día después de mi cumpleaños me fui a la derecha para el almacenamiento y no conseguí encontrarla. El baño estaba abierto. Era el único lugar que podía estar, yo pensé. Así que... fui a la derecha. Hubo un... como un... Bueno, no estaba ahí. O de cualquier lugar. Nos buscamos por años. Peggy, ¿qué es esto? Uy, no sé. Mejor lo cierro. No manches. Muchas cosas que no entiendo aquí. Ok, vatos. Aquí voy a dejar el video de... Ay, de... Madness. ¿Qué ha sido esta madre que parece? No sabemos. Diciendo con la que hace. Y se fue. Pues... ¿Qué pedo? Bueno, pues ya saben en la comentarios favorita. Siéntate en el video de este gran juegazo. Víctor Roquilla. Salam. Cuídense. Bye. . Yaada ahí está back. No se片an... No se siente aquí por favor. No se asa más de un ar演otado. No se espera que así.